en este momento el tribunal se propone entonces a dictar sentencia así que en el caso NSCR 2019 00469 por infracción al artículo 93a del código penal este tribunal le pone una pena de 99 años de reclusión en una institución penal en el caso NSCR 2019 00470 por infracción al artículo 5.04 la ley de armas este tribunal le pone una pena de 10 años y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la ley de armas con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la pena ya establecida para una pena de 20 años en una reclusión en una institución penal en el caso NSCR 2019 00471 por infracción al artículo 515 la ley de armas este tribunal le pone una pena de 5 años de cárcel y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la ley de armas con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la ya establecida para un total de 10 años en reclusión en una institución penal todas estas penas se cumplirán de forma consecutiva entre sí para un total de 129 años a cumplir de reclusión en una institución penal se ordena que se abone el tiempo ya cumplido en preventiva se ordena que se cumpla con la ley 175 de 1998 según enmendada en cuanto al banco de datos de ADN se impone el sello de la pena especial en cada uno de los cargos se la percibe que no pagar el mismo será por cada 50 dólares un día de cárcel adicional algo adicional por la parte autorización para retirarnos buen día señoría hemos culminado los procedimientos de la de hoy todo de pie en las 9.51 de la mañana a la sala 3.05 concluye con su pareja la de hoy la de hoy la de hoy la de hoy la de hoy